¿Qué es la sangre de la alianza? ¿Qué es la sangre de la alianza? Y ofrecer novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y los echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar, tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Qué linda que es esta frase, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Y aquí entonces el hecho de bendecir, de rociar con la sangre en este caso, porque la sangre significa vida, más aún en el Antiguo Testamento, que ellos pensaban y decían luego que la sangre era la vida. Entonces ellos enseguida, desde la observación podían decir la sangre, esa sangre derramada, entonces está significando la vida. El hecho de bendecir, bendecir con la sangre significa entonces ofrecer vida. Y si el Señor me ofrece vida, ¿qué es lo que responde el pueblo? Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos, porque el Señor nos ofrece vida, nos ofrece realización y planificación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.